¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Con focada domingo vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClan, mientras hablamos de la novedad que puede llegar a CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de dinerito extra entraréis en los sorteos mensuales de cuchillos. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se puede añadir balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal y PaySafeCard. Compréis las tarjetas y luego canjeáis el código. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto chicos y chicas, nuevo evento All School. Muchas, muchas cajas que vamos a abrir y necesitamos dinero a tope porque necesito el máximo dinero posible para hacer contratos. Pero chicos y chicas, hoy vamos a seguir hablando de Soul C2. Aprovecho este vídeo de cajas para os enseñaros la página. Y mientras hablar del tema, porque hoy he hablado con una persona que tiene información privilegiada. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Hostias! Esta caja cómo va, ¿no? De repente cuchillito lo cogemos, lo abrazamos chicos y chicas y seguimos. ¡Hostias! No me esperaba un cuchillo así de primera. Tenía un 0,3% de conseguirlos. Sensacional chavales, nuestra suerte. Bueno, lo que iba diciendo. Hoy he estado hablando con un conocido que de hecho hacía muchísimo que no hablaba. Y nos hemos puesto al día, hemos hablado de Soul C2, de lo que vamos a hacer con el canal. Y hemos estado hablando de futuras cosas que pueden llegar a... ¡Uy! El cuchillo. Hace ese go cuando salga Soul C2. Ambos coincidimos en que todo apunta... ¡Ojito! Bueno, pues 5 dólares de balance que os recuerdo. Abriendo cajas, chicos y chicas, o están, como veis, cajas gratis, o están balance gratis, o están skins incluso. Como digo, siempre, cuando salgan eventos, depositar en skin class. Porque por muy poco, o están, como veis, una auténtica barbaridad de cosas. Y bueno, por la parte que iba, hemos hablado, como digo, voy a abrir esta ya de 15 dólares, que pinta mejor, a ver que me puedo tocar. Perfecto. Hemos estado hablando de que en agosto, presumiblemente, va a llegar Soul C2 porque se están filtrando un montonazo de cosas. Y me ha contado que esto también pasó con Panorama. De hecho, él ya sabía que Panorama iba a salir un mes. O sea, tenía las imágenes. Eso no lo conseguí, la verdad. Pero me ha dicho, yo, tío, Black, tenía las imágenes un mes antes del HUD y de todo, de cómo se iba a ver. Por lo tanto, todo, como digo, apunta a que Soul C2 está más cerca que nunca. Y la gente cree que va a ser en ese décimo aniversario. Puede ser antes, puede ser después. Pero como digo, apunta a Vale. Y me ha dicho, Black, te tengo que contar una cosa. Esto es un rumor, pero ya hay varias fuentes que me lo han dicho. Y es el siguiente. Va a cambiar el MM, Black. Va a cambiar el MM. Y yo me he quedado blanco. Por cierto, esta caja es una mierda, no nos ha dado nada. Y le he dicho, ¿cómo que va a cambiar el MM? O sea, por parte. ¿Qué quiere decir eso? Pues según me ha estado comentando... Como digo, es el rumor. No hay 100% confirmación de esto, por favor. Es lo que le han comentado en varias fuentes y lo que... ¿Esta creo que vale dinero? Vamos a ver, dame un momentillo, chavales. ¿Qué tenemos por aquí? No, no vale tanto. 47. Uf, estamos palmando en estas, eh. La primera sensacional, pero el resto puta mierda. Como iba diciendo, chicos y chicas. Me ha dicho, Black, apunta a que va a haber un reseteo de rangos de MMR. ¿Qué significa eso, chicos y chicas? Que olvidaros del rango que tenéis actual. Que va a ser todo rediseñado de nuevo. Y, que aquí es cuando me ha petado el huevo. Por cierto, esto no hace falta. Van a meter Faceit dentro de CSGO. Y ahí me ha explotado la calza. He dicho, por fin, tío. Por fin van a tomar, ojalá sea así. Pero por fin van a tomar la iniciativa que todo el mundo estábamos esperando. Porque Faceit significa que mucha más gente va a jugar esos servidores. Que va a estar dentro del juego. Y lo más importante es que vamos a jugar en servidores de 128 de tierrate. Yo cuando me ha dicho eso, he dicho, por favor, que así sea, tío. Que así sea. Voy a abrir esto una vez más, pero no me está convenciendo. Imaginaros reseteo de MMR. Imaginaros nuevos rangos. Pero como digo, esto no tengo ni puta idea. Lo de nuevos rangos es un triplazo que me lanzo. Pero lo de Faceit me encantaría. Hay gente que juega Faceit, pero no tanta como podría ser chicos y chicas. Por el motivo de que es algo que es externo al juego. Te tienes que descargar un antichetos y demás movidas. Si meten dentro del counter Faceit, le daría una vida tan grande a CSGO para los jugadores casuales. Pero no os hacéis ni una puñetera idea. El caso aquí, la pregunta que tengo. Esta caja me gusta más. Muchas gracias. La pregunta que tengo del millón es. ¿Será así en todas las regiones? Me explico. Porque por ejemplo, en LATAM utilicéis mucho Gamers Club. Creo que se llama la plataforma. Y no utilizáis tanto Faceit. Claro. Si llega Faceit a LATAM, a lo mejor mucha más gente jugaría a Faceit. Y como digo, es un win-win. ¿Por qué motivo? Porque Valve no tiene que invertir en una infraestructura. No se tienen que comer el coco. Y simplemente es meter una plataforma. Faceit se forra. Porque todo el mundo jugaría en sus servidores. Y como digo, es un win-win de manual. Como digo, este es el rumor. Pero hay muchas regiones. Es una movida. A lo mejor en Norteamérica, por ejemplo. Y sea, creo recordar que en Norteamérica es bastante más top que en Europa. Desde mi punto de vista, chicos y chicas. El rumor que si llega a ser verdad, ayudaría una barbaridad al juego. Tendremos que esperar a que llegue Agosto. Tendremos que esperar a que llegue Source 2. Pero como digo, todo está en el aire aún. Hemos palmado muchísimo de las nuevas cajas. No nos vamos a engañar. La estampada ha sido monumental. A destacar esta de aquí. Esta después me ha dado bastante dinero. Para esta 2, no. Así que por lo tanto, chicos y chicas. Yo me voy a encomendar a mi caja de toda la vida. Vamos a ir a la Diamond. Y mientras no nos toque el Good Knife. O no nos toque, chicos y chicas. El AWP Asimov. Estamos bien. Estamos fuertes. Pero ahí la tenemos. La puñetera Asimov. Creo que me da... Uf, me faltan 10 dólares. Vale, ¿puedo vender algo? Vamos a poner Active Items. Algo de 10 dólares. Vale, vale. Vendemos esto que no nos interesa en absoluto. Y yo creo que nos tiene que dar, ¿no? Si os gustaría, por cierto, batalla con otros creadores de contenido. Por favor, decídmelo en comentarios. Y se podría venir bien interesante. Última caja. Y nos vamos a los upgrades, chicos y chicas. Dame algo bueno. Dame algo bonito. Dame una web asimov. Maravilloso. No nos libramos. Ha sido palmada. Así que vamos a hacer algo loco. Como me gusta, vamos a hacer 3 upgrades, chicos y chicas. Y vamos a intentar salvar esto. Vamos a ver si el primer por 5 lo podemos... Creo que se queda... Nada, se pasa, tío. Se pasa. Creo que me lo voy a jugar a la izquierda a 2 por 10, ¿eh? Y sí, oye, si palmamos, pues hay días que se palman, chicos. 1 por 10. ¿Cuánto porcentaje es? Bueno, un 9%. El último es el que vamos a tener bastante más. Creo que este no va mal. Va mal, va mal. Chicos y chicas. Último upgrade. No podemos ir de vacío. Pero, oye, otra cosa, ¿no? Intentadlo que no se diga. Uf, esto es... Ah, puedo hacer un por 10, un por 5 aquí. ¿Puedo hacer? Vale, es que acaba de tocar aquí. Confío en la derecha, tío. Como sea la izquierda me pego un tiro en los huevos. Va a ser en la izquierda, tío. Nah, iba al medio. Hoy no ha sido el día. Lástima. Pero para que veáis que subo tanto cuando gano, cuando pierdo. Así son este tipo de páginas. Pero espero que vosotros tengáis más suerte. Con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Luego vienen los contratos. Así que espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más vídeos informativos de Source 2, por favor, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros ni activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nosotros nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.